Estamos en una instalación que es nueva de Madrid, porque no la teníamos en Milán. Como mira, ese es un bosque fantástico, donde la gente puede caminar sobre un percorso y atravesar un bosque donde las flores se abren al pasaje y tenemos toda la flora y la fauna. Es como caminar en el mundo de Alice in Wonderland y te traslina en un otro mundo, en un mundo fantástico, que es diferente de lo que estamos ahora. Venga, vamos. Claro, se cierran y se abren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.